Si tienes ritmo en las venas Toma lo echalo pa' afuera Que la guagua por ti no espera Y aquel que no corre vuela La alegría recorre mi cuerpo Algarabía gastando el tiempo Fantasía en un mundo perfecto Yo te enseño este movimiento El volteo, el volteo, el volteo, el volteo El volteo, el volteo, el volteo No se vayan a otra senda Vamos a casa lo que es critican Mándolos a la puerta y que vayan por ahí Como dijo Marley No woman no cry El momento ha llegado como dijo Oprah New Times Criminal como Natina Como hoy dicen yo hago historias Stay in your mind Con un taxi No way for a classic En esta fiesta no falta slime Ven conmigo o drive-by Los paparazzi Dicen que lo hago sexy Que tengo un tema con ritmo y ritmo Que mueven tu cuerpo muy fácil Fácil, fácil El volteo, el volteo, el volteo, el volteo Vamos pa' la calle pa' mover el cuerpo El volteo, el volteo, el volteo, el volteo De brazo cruzado, ya no quiero verlo Si tiene ritmo la vena Lo malo está lo pa' afuera Que la guagua por ti no espera Y aquel que no corre vuela La alegría recorre mi cuerpo Algarabía gastando el tiempo Fantasía en un mundo imperfecto Yo te enseño este movimiento El volteo, el volteo, el volteo Vamos pa' la calle pa' mover el cuerpo El volteo, el volteo, el volteo El volteo, el volteo, el volteo El volteo, el volteo, el volteo De brazo cruzado, ya no quiero verlo Dice la mamita Con el caballo, el peón El volteo Mua El volteo, el volteo, el volteo El volteo, el volteo, el volteo Gracias.